¡Suscríbete al canal! Bueno, empezamos con esto, dice Importante jugador de Porteo Cali fue ofrecido al Racing Club de Argentina Deporteo Cali se apunta a finalizar sus cortas vacaciones para retornar trabajos de cara a la segunda temporada del año Donde competirán Liga Pet Play 2021 semestre 2 Sin embargo, la directiva del cuadro azucarero está analizando las posibilidades económicas para forzar su plantilla Para el segundo semestre del año y así mismo las ofertas que hay por algunos jugadores Uno de ellos es precisamente Johan Valencia Guardián de Cuatro Años Que es muy importante en el andamiaje de Alfredo Arias dentro del equipo verde del Valle Que según la prensa argentina fue ofrecido en su última obra al Racing Club de Avellaneda Así lo dieron a conocer desde ESPN Argentina Que dice que ESPN Fútbol Argentina en su Twitter dio puesto a reforzar Juan Antonio Pizzi necesita un volante para el mediocampo y el nombre es de Johan Valencia Aparece en la carpeta Aquí aparece como la noticia donde le dijeron en ESPN una foto Que esta fue a las 10 y 41 am el 18 de junio del 2021 El jugador colombiano fue ofrecido al equipo que dirigía Juan Antonio Pizzi Sin embargo, a pesar de haber gustado su hoja de vida sería plan B Y las negociaciones dependerían de la continuidad del chileno Marcelo Díaz Si renueva o no con el club argentino Así las cosas en las próximas semanas se definirá el futuro de Díaz Y así saber qué pasa con el colombiano Quien todavía tiene contacto con el Deportivo Cali Pues bueno gente, pues ya se van sabiendo más cositas sobre el Deportivo Ahora que Johan Valencia ha gustado para el técnico Juan Antonio Pizzi Pero dice que si no se da lo de Marcelo Díaz Si Marcelo Díaz no va a renovar Entonces, pum, mande una por el jugador Ojalá no la vayan a vender barato Véndalo pues, no exorbitante Pero que le ofrezca una buena cantidad para que digamos así Para tener plata al Cali Y así puede hacer fichas como por ejemplo Harold Preciado Porque no Marcos, Michael Ortega Y otro jugador, quién sabe, quién puede llegar Pero diga, pues Sorprendido porque pues él es bueno, sí Pero todavía no es que digamos que sea un crack Para decir, no, es que ya pueden jugar en los equipos grandes Pero, por qué no, hay que darle como con una Si, si se da, si no se habla de Díaz Pues bien, lo vendemos Pero que no vaya a ser barato Y que pues, dale con un poquito, un poquito caro Porque bueno, si es alguna buena plata Ahora sí podemos comprar jugadores Y pues hay que esperar a ver Si se da o no sea lo de Díaz Para poder, por qué no te dicen Si le gusta, pero es que no se habla de Díaz Es como que bueno, si hay que Díaz Pues no lo contratarían Y si se va, pues, pum Vamos por él Así que hay que esperar en los próximos días a ver Y pues sorprender a Díaz Y déjame acá en los comentarios Tú qué piensas acerca de que Si Johan Valencia va a ser pendiente o no Dime tú que si se daría o no se daría Y por cuánto más o menos ofrecería el Cali para venderlo Porque Cali lo ofreció Y dijo el técnico Me gustó Vamos a ver qué pasa con este otro jugador que tengo Si no renueva, pues por ustedes Así que pues, ya solamente hemos llegado al final de la noticia No olviden de suscribirse a mi like Comentar, suscribirse y me gustaría Aquí abajo en la parte de abajo en la descripción del sitio No olviden de como siempre la campanita Para que YouTube te noticen Cuando se ve subiendo un video nuevo Yo me despido por el día de hoy Y nos veremos en el próximo video Chao, chao Chao